Vamos a aprender un poco más de la jardinería, es tiempo de plantas, de flores, de tener lindo el jardín para recibir a nuestros invitados. Así que ella está en compañía de la gente de Vivero, ¿no? Claro, estamos con Irina de Vivero el Bosque, que la recibimos porque nos va a explicar qué es lo que nos ha traído para mostrar para esta temporada, pero también fundamentalmente esto que decían, los cuidados que hay que tener con las plantas y las flores. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por acá estamos en nuestro patio, rodeados también de plantitas y de flores, pero trajiste algunas especies que en particular son ideales para la temporada, ¿no? Exactamente. Para el verano, para el calor. Traje para mostrarles lo que serían plantas que se utilizan mucho en lo que es sol, y traje una opción muy particular que está florecida ahora, que sería lo que va en sombra, la hortensia acá. La hortensia son estas que están aquí debajo, ¿eh? La hortensia, ¿qué me decías? Que es sombra. Sombra, esa es una plantita que se adapta a lo que sería sombra, espacios húmedos por ahí, que es una opción que nos recorta un poco las opciones a veces, una plantita muy indicada para esos espacios. Pero sí al aire libre. Al aire libre, sí, 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 en jardín, digamos. Hay que buscar entonces en algún sector donde no dé el sol. Exactamente. Claro. Bueno, son de más cuidado. No te diría que de más cuidado, pero simplemente tener en cuenta la ubicación, digamos, que es una de las cuestiones que se tiene en cuenta cuando vamos a elegir una planta. ¿Y se reproduce bastante o tenés que llevar varias plantines para poder armar un sector, por ejemplo, con la hortensia? Y es una plantita que se va expandiendo, digamos, tiene un porte bastante arbustivo, digamos, si bien es bajo, pero es globoso, así que va ocupando su espacio al reproducirse. Y los colores son hermosos. Sí, viene también en lila, viene también, se van cazando, ¿viste? Y se van mezclando los colorcitos, entonces por ahí suelen tener un tono rosado con celeste. Es una planta muy bella. A ver, yo te preguntaba por este que está acá, que es bien alto. Dijiste, es un arbolito, ¿no? Desde el desconocimiento total y vos me explicabas que esto es una enredadera. Exactamente. El nombre es alamanda, viene en color amarillo y viene en color rosado también. La amarilla es la que más por ahí se presta para la venta por el color. A la gente le gusta mucho lo que son los colores llamativos dentro del jardín para resaltar ciertos espacios. ¿Y dónde se lo coloca? Y esta es una planta que se adapta a lo que es pleno sol. Es muy elegida, digamos, para espacio en lo que son pleno sol. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva que pueda aprender, que realmente pueda empezar a cubrir como enredadera? Y a cubrir y te lleva varios, no te diría varios años, pero sí es una planta que avanza bastante rápido, digamos. Tiene crecimiento medio. Se adapta muy bien a lo que es nuestros climas, sobre todo ahora en este verano, digamos, que estamos teniendo bastante lluvioso. Húmedo. Húmedo, claro. Si le pones, por ejemplo, algo con lo que se sostenga, se va a ir sosteniendo, y si no con el tiempo va a ir ganando un porte, digamos, más leñoso, con el que se va a poder sostener sol. ¿Qué más tenemos por aquí? Por acá tenemos asclepias. Esta es una planta que últimamente se ha elegido mucho porque es una planta que la mariposa monarca elige para cumplir su ciclo de vida. Entonces, digamos, posa los huevos acá, que después se transforman en lo que son orugas y en pupa, digamos, en la misma planta. Entonces, por ahí la gente la lleva mucho para poder ser partícipe de lo que es la observación de esa parte de la naturaleza. En esta que trajiste, bueno, hay algunas florcitas, son muy chiquititas, pero son hermosas. Sí, sí, les llama mucho la atención lo que sería el color, claro. ¿Y generalmente da más flores? Sí, 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 es una planta también arbustiva que se va expandiendo y a medida que va creciendo, va dando más flores. Ajá, a ver qué, claro, estábamos en esta, ¿la mostramos? ¿Ya se vio? Perfecto. Ahora sí, si querés, la de al lado, que es esa con flores rosa. Esta de acá. Sí. El laurel de jardín, así es. Ah, laurel, aporta Gustavo también de atrás a la planta. ¿Laurel de jardín? Exactamente. Sí, porque es un laurel, pero como no tiene la parte, digamos, la característica que sea consumible, comestible, aporta valor ornamental a lo que son los espacios. También es una plantita muy rústica, se elige mucho para lo que son espacios de pleno sol, para destacar un lugar en particular, para formar setos también. En algunos espacios son elegidas por el porte grande que tienen, como para hacer cerco vivo y otras opciones más. Ah, un cerco vivo, te puede hacer. Qué hermoso, quedaría hermoso. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Que además te da esas florcitas, que son flores que están ahora en esta temporada. En esta época, sí, sí. Después está sin flores. Después te queda la planta verde también, sí, sí. También. Bien, y debajo, en el cajón, existe varios plantines de estas flores que, ¿cómo se llaman? Esos son copetones. Copetones. Sí. ¿Solo en amarillo hay otros colores? Bien, en naranja y en amarillo. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué virtud tienen los copetones? Y eso particularmente también es un plantín que es de temporada, está lo que sería primavera-verano, se adapta también para lo que son espacios de sol, es una planta bastante rústica, digamos, por ahí solo demanda lo que sería un riego moderado. Ajá. Y también te destaca mucho por lo que es el color y el tamaño de la flor, espacios particulares, puede ir bien formando canteros, en maceta también va muy bien. Y en general, vos decías esto de los riegos moderados, ¿no? ¿Qué es un riego moderado? Y el riego moderado tiene mucho que ver con lo que es la observación, digamos. Por ahí nosotros creemos que hay que regar en cierto periodo, digamos, cada dos días, cada un día y lo ideal siempre es mirar la tierra y observar en dónde colocamos la planta. Es decir, si la planta está colocada en un espacio que corre mucho viento y está en pleno sol, se va a secar mucho más rápido. Entonces ahí vamos a tener que ver de aplicarle un riego un poco más seguido, ¿no? Si la planta está como la hortensia, por ejemplo, esto no quiere decir que no se le tiene que regar, sino que justamente si está en un lugar húmedo y en sombra, va a demorar un poco más en lo que es secarse o transpirar lo que sería el agua. Entonces ahí vamos a aplicar lo que sería un riego un poco más moderado para no provocar ciertos hongos y demás. Exactamente. Hay que observar mucho y empezar a conocer a la planta cómo responde a eso para darle la cantidad de agua que necesita. Exactamente. Sí, que en parte un poco de la naturaleza, digamos, es eso, ¿no? La observación, el mimetizarnos un poco, encontrarnos también un poco en ella y ser partícipes de eso. Andrés, ¿tenés una pregunta? Sí, no, saber de todas estas plantas, flores, ¿cuál es la más apta para balcón? Ah, mirá. Donde da mucho el sol. Claro, porque no todos tienen. A ver, tener en cuenta eso, ¿no? Sí. Porque da muchísimo el sol durante la mañana y las castiga bastante. Por eso tengo solamente plantas que se le aguantan al sol, nada más. ¿Alguna de estas va al balcón o no? Sí, para pleno sol, que estoy mostrando acá, puede ir cualquiera. El hemerocalis por ahí, que es este de acá, ese por ahí tiene un valor un poco más ornamental, porque te genera un poco más de flor, digamos, y la flor es como que crece bastante rápido. Entonces, por ahí, si vos le querés aportar un valor ornamental a lo que sería el espacio verde, te conviene más. Y el sol no le afecta. No, no, no. Ah, bueno. Es para pleno sol, así que se adapta a lo que sería esa característica. Yo puedo preguntar también. Sí, después tengo otra con respecto a la hidratación de las plantas. Ah, a ver. No, yo te voy a preguntar, ¿cuál de todas esas requiere menos cuidado? Porque yo soy un desastre. Ah, ahí está, mirá. O sea, que esté la planta así que pueda casi sobrevivir. No, sí, hay que hablar. Hay que hablar. ¿Cuál se arregla sola? Sola no, pero que no haya que regar. ¿Está como te van a ir a cuidar la tarde? Bueno, ahí está, ¿ves? Yo después pregunto lo otro. A ver. Y mirá, si no hay que regar, estamos medio complicados. No, siempre. Es como no bañarte, querida. Pero sí, podés tener las opciones. Por ejemplo, laurel de jardín. Digamos que la planta necesita un seguimiento en lo que es cuando nosotros hacemos el trasplante, ya sea tierra o a maceta, en lo que son los primeros días, ¿no? Claro. Le tenemos que hacer un seguimiento de adaptación y después de eso, sí, el riego va a ser mucho más regulado, digamos. Claro. Es decir, más espaciado. Pero si le tenés que recomendar el laurel de jardín. También te puede andar, sí, el hemerocalis también. ¿Y cuál es el mejor momento para el riego de la planta? Ah. ¿Es cuando le está dando el sol, regamos o cuando la planta barra flor o lo que sea, ya está en la sombra, ahí regamos? Bien. ¿Hay algún momento adecuado para el riego? Del día, claro. Sí, sí, sí. Primero que nada, partamos por el punto, digamos, de que cuando se riega no se tiene que mojar la planta en sí. No tenemos que mojar la flor porque eso afecta, digamos, lo que es la flor. Hace que se caiga más rápido, que se ponga fea. Sí, la raíz. Y va directo, el riego siempre va directo a tierra. A tierra. Siempre directo a tierra porque por ahí si nosotros humedecemos mucho lo que es la planta entera en sí, se puede llegar a, pueden llegar a coaccionar mucho más hongos, ¿no? Mira vos. Entonces siempre debes prevenir eso y el riego siempre a tierra. ¿Y el horario, el momento? Y el horario, el mejor horario, la planta absorbe minerales durante lo que es la noche, así que siempre el mejor riego es a la tarde-noche, siempre a suelo. Y por ahí si sabemos, no sé, que nos vamos a ir durante todo el día o la planta requiere un poco más de agua, nos levantamos temprano y regamos temprano. Antes de las 10 sería lo indicado. Muy bien. Antes de las 10 o a la tardecita-noche. Excelente, ¿eh? Y nada de regar de acá arriba, así, ¿viste qué? No, no, esto lo ando haciendo así. A la tierra, a la tierra. No, eso no. Directo a tierra. Exacto, directo a tierra. Bueno, hermoso, ¿eh? Nos gustó. Gracias. Una genia. Irina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Impecable. Tus compañeros, tus jefes de Vivero del Bosque. Un saludo grande. Chicos.